Luego de la baja ocupación hotelera que se registró en Cancún a causa de la epidemia de la influenza H1N1 y que mermara la actividad económica en este destino turístico, actualmente la afluencia de turistas, extranjeros y visitantes nacionales nuevamente muestra signos de una clara recuperación. Los trabajadores de la industria turística señalan que de nuevo ha levantado la temporada. Pues por las vacaciones yo creo que ya se está levantando más. No sé si cuando termine la temporada pues vaya a volver a bajar, pero ahorita sí hay turismo tanto de México como de Estados Unidos. Sí ha mejorado, de la temporada que pasamos de la influenza ahora, sí se ha levantado bastante, ya cambió y sí se ve mucho más gente, la venta ha subido. Ahorita estamos bien, yo creo que ya estamos recuperándonos bastante y esperemos que así siga, que así siga, que vayamos mejorando y para que sean unas buenas vacaciones. Sí, sí se incrementó, pues yo me doy cuenta por las salidas que le doy al barco, pues sí, sí vemos un buen de gente. Es evidente la recuperación de la actividad en el destino, e incluso algunos establecimientos han contratado personal para darse abasto con los turistas que solicitan sus servicios. Es fundamental y conveniente para todos que a turistas nacionales y extranjeros se les brinde un servicio de excelencia y un trato amable para que en sus próximas vacaciones piensen en regresar a Cancún. Con imágenes de Germán Espiridión informó, para Notivision, Israel Chávez.